A la cárcel fue enviado un sujeto capturado en flagrancia cuando violaba a una indígena de 11 años luego de raptarla de su vivienda ubicada en Codasi. Al procesado identificado como Jesús David Loperena Méndez de 27 años, le imputaron los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y secuestro simple agravado. El pasado 5 de mayo se produjo la captura en flagrancia de Jesús David Loperena Méndez, quien habría ingresado en horas de la madrugada a la residencia de una menor de 11 años perteneciente a la indígena Yutpa del departamento del SAR y se la llevó a la fuerza a una casa contigua donde finalmente al parecer la habría sometido a vejámenes sexuales. Una hermana de la menor se percató de lo que estaba sucediendo y dio aviso inmediato a las autoridades quienes generaron una oportuna reacción policial. Legalizada la captura avalada de la imputación, finalmente se impuso medida de aseguramiento privativa de libertad en centro carcelario. Es de recordar que Jesús David Loperena Méndez no aceptó los cargos. Al hoy procesado se le imputaron los cargos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y secuestro simple agravado.